En este ejercicio vamos a practicar las formas cilíndricas con acuarelas, formas que tienen por ejemplo los vasos, las botellas y muchos otros objetos cotidianos. Yo voy a hacer un par de vasos usando estos colores que son turquesa y magenta, pero tú puedes hacer todo lo que quieras y en los colores que te apetezcan, aprovechar un poco para disfrutar y ser creativo con este ejercicio. Lo primero que hay que comprender un poquito en el dibujo es la forma cilíndrica. La forma cilíndrica lo más importante que tenemos que saber es que la base es un círculo, pero cuando la vemos inclinado, cuando lo vemos un poquito inclinado, se convierte en una elipse. Una elipse que tiene la forma de un melón, se comprende de cuatro arcos, dos arriba, o sea, uno arriba, uno abajo y dos a los laterales y bueno, luego tiene dos ejes de simetría. Esta es una forma que si no te sale muy bien, pues te recomiendo que la practiques un poquito antes de hacer el dibujo. También tienes que saber que en cuanto a la sombra, siempre vamos a tener líneas verticales que progresivamente van a ir cambiando de color, de más claro a más oscuro y justo la parte más oscura normalmente va a estar en el límite entre la luz y la sombra, siempre hablando de sombra propia del propio objeto. Luego se va aclarando porque normalmente por esta parte empieza a recibir luz indirectamente de otros puntos. Luego la sombra arrojada va a partir siempre del justo del límite entre la luz y la sombra propia y van a ser líneas paralelas que van a acabar también en un circulito. La sombra arrojada siempre va a ser más oscura en la parte en la que se produce el encuentro con el objeto. Luego el dibujo que yo he hecho es, bueno pues es este, serían dos vasos, bueno pues se hacen las líneas paralelas, se hacen las elipses arriba y abajo. Es bueno dibujar las bases, aunque luego no se vean, pero es bueno dibujarlas porque va a ayudar mucho a hacer esta esquinita de aquí para que quede redondeada. Y luego aparte he vuelto a dibujar como unas líneas intermedias para hacer como esos cambios de color en el vaso, para dar un poquito como decoración. Entonces voy a empezar por el vaso principal pintando un poco cómo se comportaría la superficie del cilindro. Es muy importante que dibujemos dentro del vaso la reserva del brillo. Eso va a ser súper importante que lo hagamos, ¿no? La reserva del brillo que va a ser, bueno, el blanco del papel, ya sabemos hacer reserva. Pues simplemente lo hacemos una marquita y reservamos. Y luego yo también voy a anotar dónde estaría el cambio de luz a sombra, porque ahí vamos a tener que cambiar también un poco el color. Ok, entonces yo creo que, bueno, pues es interesante empezar de más claro más oscuro y voy a ponerle un poquito de agua alrededor del brillo para, bueno, para que haga un poco la transición y quede como más bonita ese efecto de luz, ¿no? Y luego, inmediatamente después, alrededor de ese agua, pues ya voy poniendo el color turquesa. Entonces pinto toda la parte derecha. Esto sería ya la parte superior. Bueno, voy a, lo puedo hacer, puedo dar un poquito de arrastre para que no quede tan, tan definido. Vale, yo creo que eso me va a ayudar a que, bueno, porque quede, que no quede tan artificial, digamos, ¿no? Ok, lo que voy haciendo ahora es que voy a ir añadiendo más pintura hacia la izquierda porque nos vamos adentrando en la sombra, ¿eh? Y fijaos como ya va apareciendo ahí el volumen. En este punto, límite, ya le pongo pintura prácticamente cogiendo sin agua, ¿eh? Cogiendo directamente del pigmento. Y por abajo le puedo también poner un poquito, porque el abajo tiene la base y suele ser también más oscura, ¿no? Y aquí, importante, antes de que seque, tengo que añadirle un poquito de negro a la mezcla. Le añado un poquito de negro y eso lo que me va a hacer es convertir el color en gris, con lo cual le quito, le estoy quitando la luz y, por lo tanto, estoy entrando en sombra. Voy a seguir con este tono hasta el final. Vale, algo así. Y ahora, también, importante, antes de que seque, voy a coger más cantidad de negro mezclado con el azul turquesa y le voy a hacer ahí un par de líneas para que, eso es, ¿para qué? Para que me haga un poquito el efecto de volumen. Eso es muy importante y, además, bueno, aprovechando que está húmedo con la acuarela, pues, conseguimos darle esos efectos tan chulos, tan bonitos que tiene, que tiene la acuarela, ¿no? Podría mover un poquito también para que se, para ayudar a que se mezclen bien los colores, pero, bueno, yo creo que más o menos está, está funcionando el volumen, bien, así que ya lo puedo, lo puedo dejar así. Vale, ahora, para pintar el interior, bueno, puedo, yo creo que podría hacerlo prácticamente, está más o menos seco, ¿eh? Podría, sí, vamos a intentarlo. Si no, pues, sería interesante esperar un poco, ¿no? De todas formas, sí, yo creo que sí. Ok, pues voy a pintar el interior ahora a la inversa, ¿eh? Por la izquierda voy a poner el color turquesa más clarito, y por la derecha, hacia la derecha voy a ir añadiendole cada vez más pintura, ¿vale? Y por último le voy a ir añadiendo negro. Vale, yo creo que más o menos así consigo el efecto del interior. Vale, he dejado el borde, el canto superior totalmente blanco. Bueno, más que nada porque si me monto en este, como he estado húmedo, pues se derramaría, se correría por aquí el color y aquello, pues, se estropearía. Bueno, ahora para seguir la sombra, prefiero esperar a que seque, también hacerle un poquito una línea decorativa, prefiero esperar a que seque. Y también para hacer este otro jarrón de aquí, igual, ¿eh? Porque si, si llego con la sombra a rozar este color, aún está húmedo y me podría destrozar el dibujo. Así que lo veremos en el siguiente vídeo.